¿Sabías que el unicornio sí existe? Quédate a ver este video para aprender más sobre esta rarísima ave. Desde hace miles de años que la humanidad se ha planteado la existencia de criaturas mitológicas y entre ellas encontramos al famoso unicornio, un animal con cuerpo de caballo y con un largo cuerno que sale de su fren. No entraremos en la discusión histórica de dónde surgió este animal mitológico, pero sí podemos decir que, si la característica que lo representa es su icónico cuerno, existe un ave muy rara que cumple con esa dicha. El aruco, de nombre científico, anima cornuta, fue descrito por el famoso Carlos Linneo en el año 1766. Tanto el nombre previamente mencionado como muchos nombres comunes, lógicamente hacen referencia a su característica más resaltante, su cuerno. Inclusive en México lo denominan Chajá unicornio. Esta ave pertenece a la familia Nímide, junto a otras dos especies, formando parte del orden Anseriforme, por lo cual podemos decir que están emparentados con los patos, gansos y chisnias. Dentro de otras características importantes sumadas a su apéndice espinoso blanco de su cabeza, podemos mencionar que mide unos 60 centímetros de altura y unos 2 metros de envergadura, que posee un plumaje principalmente negro con plumas blancas en su cabeza, cuello y vientre, un iris amarillo-naranja muy llamativo y otras características típicas de la familia, como sus espolones carpeanos, sus enormes patas y su pico adaptado a una dieta herbívoro. Este Anseriforme tiene un amplio rango de distribución en el centro y norte de Sudamérica. Originalmente el aruco no se encontraba en la Argentina, hasta que el 13 de julio de 2022 participantes del proyecto Selva de Pino Paraná detectaron y grabaron vocalizaciones de la especie en el departamento de San Pedro de la provincia de Misión. Este es el registro más austral de la especie hasta el Moven. Al igual que las otras 12 peces de la familia, el aruco habita en cuerpos de agua dulce, como por ejemplo lagunas u orillas de los ríos. Son herbívoros y buscan su alimento pastando y cavando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un unicornio? Aprovecho también para pedirte un like, que te suscribas al canal y que me ayudes compartiéndolos en tus redes. Es un ave monógamo, que solo en situaciones circunstanciales suele andar en grupos más grandes, pero raramente sobrepasan los 6 ejemplos. Forman nidos en una plataforma flotante con diferentes especies vegetales acuáticas. La temporada reproductiva varía según la zona. La hembra pone de 2 a 7 huevos de color blanco a marrón claro. Ambos progenitores llevan adelante la incubación. Las crías permanecen con sus padres en promedio durante un año. El anuco está categorizado como preocupación menor según la IUSEN. Sin embargo, hay lugares en donde sus poblaciones se reducen a causa de la destrucción de su ave. Un claro ejemplo de lo que podría pasar en otros lugares es lo sucedido en Trinidad y en las Guyana, en donde se encuentra extinto. ¿Conocés a Alganzurraca? Entra a este video para aprender más de esas especies. ¡Gracias!